¿Qué le está diciendo? ¡Ah! ¡Te equivocaste! ¿Pero qué dicen ellos? Algo que es falso. No hubo una falsa entrevista. ¿Sí? Ni los que acusan a los otros de equivocarse chequean lo que es cierto. Entonces, ¿cómo vinculamos esto con la memoria? ¿Qué piensan ustedes de los recuerdos? ¿Los recuerdos que tenemos son verdaderos? Sí, los guardamos en serio. Pero en realidad, chequeamos si ese recuerdo verdadero es real. O en realidad lo guardamos porque un montón de personas lo decían y deben tener razón. Si son muchos, seguramente tienen razón. Por lo cual, a veces, sé que es raro lo que voy a decir, deberíamos empezar a dudar ¿de qué? De nuestros recuerdos, de nuestra memoria. Y sobre todo, deberíamos empezar a dudar de la realidad. Que es aún peor. Así que, la pregunta es, ¿confían en la forma en la cual guardan información? O sea, hagamos de cuenta que los medios, Twitter, la gente, todo eso, dicen cosas que son ciertas y dicen cosas que son mentiras. Pero la forma en la cual ustedes guardan información. Fueron a una plaza, vieron un perro, el perro hizo pis. ¿Eso es verdad? Sí, lo vi. Bueno, ¿confío que cuando lo guardo lo voy a retener exactamente como era? Bueno, vamos a hacer un experimento. Este experimento me encanta porque el título del experimento es Si confían en la memoria. Ya pusieron caras como que no, así que lo que voy a hacer es un test de memoria con ustedes. Como yo no tengo memoria, tengo un anotador para acordarme las palabras. Lo que necesito es que registren de alguna manera estas palabras y las guarden con mucha fuerza porque se las voy a evaluar dentro de un ratito. ¿Están preparados? ¿Están preparadas, señora? ¿La niñita? ¿Sí? Concentración, ¿eh? Es difícil. Golosina. Ácido. Azúcar. Amargo. Bueno. Gusto. Diente. Rico. Miel. Gaseosa. Chocolate. Y corazón. Sí, soy malísimo. ¿Quién levanta la mano y me quiere decir yo me las acuerdo todas? Es el niño que levanta siempre la mano. Si lo sabés, todos nos vamos de problema de Susana. No sé si existe, pero nos llevamos de plata. Igual. Empieza mañana. Bueno, vamos a hacer algo más fácil. Yo voy a decir la palabra que ustedes tienen que levantar la mano si está o no. ¿Está la palabra chocolate? Levantemos la mano. Quiero verla. ¿Está la palabra dulce? ¿Está la palabra punto? Bien. Erraron todos. ¿Sí? Fíjense. Golosina. Acá está muy chiquitito. Golosina. Ácido. Azúcar. Amargo. Bueno. Gusto. Diente. Rico. Miel. Gaseosa. Chocolate y corazón. ¿Estaba chocolate? Sí. ¿Pero estaba dulce? No. ¿Yo el cuero levantaste? No me mierdas. ¿Eh? No, bueno. Ella no la levantó. Pero un montón de gente levantó dulce, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El cerebro a veces se toma atribuciones de guardar cosas distintas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la excusa que van a poner ahora ustedes a lo que les dije? Y es obvio. Hay un montón de cosas dulces. Me estás engañando, ¿sí? No, no te estoy engañando. Porque yo te dije que te acuerdes la palabra. No que no asocies, ¿sí? Así que no solamente tenemos que descreer de los medios, la gente, todo eso y la realidad, sino también tenemos que descreer de nuestra propia memoria, aún cuando vemos que es muy fácil guardar esta información, ¿sí? No quiero que se hayan angustiado porque el lunes, el feriado del día está lindo, hay un montón de charlas mejores, pero por lo menos que se vayan con algún tipo de duda, ¿sí? Pero ahora voy a tocar otro tema que también está vinculado y es donde acá los chicos quizás se pueden lucir y los grandes pueden perder o no, o al revés, y hacerle chiva, 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 calencho a tu hijo, ¿sí? Porque es la atención, ¿sí? ¿Qué es la atención? O porque es útil prestarle atención a las cosas. No sé si se enfrentaron con un adolescente, milenial, centenial, como lo quieran llamar, ¿sí? En cualquier momento de la charla, si uno habla con un chico, saca el celular como si nada y mientras habla con vos, hace otra tarea, ¿sí? Ese niño, ¿qué piensa? O sea, ¿cuál es su conciencia? ¿Qué le está mandando? ¿Qué le está mandando la tecnología, la cultura? ¿Qué orden le dice al cerebro? Tranca, vos seguís charlando, que hay una parte de mi cerebro que se va a ocupar de la charla, mientras la otra mitad de la parte del cerebro va a chequear otra cosa. Pero le estamos prestando atención a las dos. Vos seguís, ¿eh? ¿Eso sucede? ¿Podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo bien? Porque capaz podemos hacer 70, todo mal. Bueno, ¿pero podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo bien? Bueno, no. O sí. Cuando uno le hace esta pregunta a los adolescentes o a los niños y a las niñas, responden más o menos cinco o seis cosas. Los chicos dicen, por ejemplo, y las chicas, estamos estudiando, ¿sí? Tengo el texto, lo tengo. Bueno, está la tele prendida. Le presto atención a la tele. Hay música, pero si quiero chatear, puedo. Si mamá me habla, también puedo. Y a veces juego un ratito porque me embolo con el estudio, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es un juego para ver las limitaciones que tiene nuestra atención. Espero que puedan ver la pantalla porque necesito que participen y mucho, ¿sí? Los que están ahí en los costados pueden ir acá atrás, acá adelante. Es muy lindo ver como uno se cree que el cerebro es buenísimo y en realidad es una porquería que no sirve para nada. La tarea es la siguiente. Va a aparecer una imagen, ¿sí? Una imagen. Esa imagen va a durar un poquito de tiempo. Se va a apagar o en realidad es como si ustedes parpadearan y va a aparecer otra imagen que es exactamente igual pero tiene una diferencia. Muy bien. Trajenos más, ¿sí? ¿Están listos? Va. Esta es la primera. Levanten la mano no vale decir es esa, ¿eh? La chica de la librería que está concentrada también puede participar. Bueno, si pasan dos minutos más, yo levanten la mano de compromiso como para si vayan avanzando sobre la charla. Yo les puedo dar una pista pero está por esta zona. Ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí? Bien, vamos. Esa. Le tenía confianza a ella, estaba concentradísima. ¿Lo ven todos? Se ve muy clarito, ¿sí? Porque está mala la imagen. Así que voy a ser bastante más bueno y voy a hacer otro más difícil. Vamos. Muy bien. ¿Yo qué dije? Levanten las manos no digan cuál era. ¿Qué hicieron? Todo lo contrario. Dijeron el hombre en el fondo, ¿sí? A ver, ¿lo ven ahí arriba del colectivo ese ómnibus? Sí. Hiper peligroso lo que está haciendo pero bueno, nos sirve de ejemplo. Vamos con otro más porque veo que están muy bien. Vienen bastante entrenados. ¿Sí? ¡Groso! ¿Seguro? A ver si uno con la... Te leo los labios. Muy bien. Qué bronca. 6, 2, 3, 4, ¿quién más? 5, 6. ¿Se ve allá? ¿Qué es? Muy bien. Allá al fondo, ¿no? ¿Sí? Empieza con M y termina con AR y SMART. ¿Sí? ¿Ese qué es el fondo que está acá? ¿Lo ven allá atrás? Sí. Sí, se ve. El horizonte cambia. Es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? No, te la mato. O sea, ¿cuál es la excusa que le pueden poner a su cerebro o a mí? Eh, hay muchas cosas, Fabricio. O sea, lo que está pasando es muy difícil porque lo que tengo que hacer es esto. ¿Es este tipo? No, espero que parpadee. ¿Es este? No, espero que parpadee. ¿Es este? No, espero que parpadee. ¿Es este? No, espero que... ¿Y así? Hay mucha gente, ¿sí? Hay alguien que de casualidad, no sé por qué, empezó por el agua. Porque uno siempre intenta por acá, ¿sí? Pero ella empezó por el agua y la pegó. Muy bien, ¿sí? Es el agua. ¿Qué información nos da este juego? La pregunta que les hago es de todo lo que ustedes están viendo o de toda esa imagen ¿la podemos ver como un todo o en realidad vemos un pedacito chiquitito? O sea, en realidad vemos un pedacito muy chiquitito, ¿sí? O sea, vemos esto. ¿Lo de al lado? No. Así que... Por ejemplo, miren esto. ¿Cuál es? Es fácil porque está justo en el medio, ¿sí? Pero fíjense la diferencia. Ustedes tardan dos o tres segundos. Fíjense la diferencia. Cuando no hay nada en el medio... El cerebro lo capta muy rápido, ¿sí? Obviamente está en el centro, no lo podemos evitar. Pero en realidad vemos muy, pero muy, pero muy, pero muy poco, ¿sí? Así que...